Desde este 9 de agosto, las personas naturales deberán cumplir con la obligación tributaria de presentar la declaración de renta como parte de un proceso que se extenderá hasta el 19 de octubre. La DIAM publicó un calendario especificando las fechas de declaración sujetas a los dos últimos dígitos del NIT o del RUT, asegurando que el cumplimiento de la obligación garantiza el dinamismo fiscal y el desarrollo del país. La ley prevé por extemporaneidad sanciones equivalentes al 5% del impuesto a cargo mínimo de 424 mil pesos. Usted debe estar atento puesto que debe declarar renta si tuvo un patrimonio bruto al término del año grabable 2022 igual o superior a 171 millones 18 mil pesos y si los ingresos brutos del ejercicio grabable, consumos con tarjeta de crédito y el acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras fueron iguales o superiores a 53 millones 206 mil pesos.